De acuerdo a un reporte policial, el hecho ocurrió a las 9 y 30 de este jueves en la feria más grande de La Urbalteña, ubicada en la zona 16 de Julio, donde presuntamente esta mujer fue sorprendida robando un bulto de ropa. Son comerciantes y transeúntes del lugar quienes la capturaron, le cortaron el cabello y posteriormente entregaron a la policía. De acuerdo a informes extraoficiales, la sindicada y una segunda persona fueron aprehendidas por la policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.